Dios me los bendiga mis amados hermanos, Dios me los continúe bendiciendo mucho más. Paso rápidamente por aquí para compartir un pensamiento. Les tengo buenas y malas noticias. Antes de darles las malas noticias, quisiera leer en las Santas Escrituras en Mateos 24, 24. Y la poderosa palabra del Señor se lee con la comunión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Aleluya. Dios añada bendición a su santa y poderosa palabra. Mis amados, las malas noticias son que lamentablemente en estos últimos tiempos, muchos han apostatado de la fe. Muchos se han dejado engañar. Aleluya. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se han dejado engañar? Hay muchas maneras de dejarse engañar. Aleluya. El enemigo se ha levantado como río en contra de la iglesia. Y solamente aquellos que están con la mirada puesta en Jesús son los únicos que podrán perseverar hasta el final. Pero aquellos que han desviado su mirada del maestro han caído en las garras del enemigo. ¿Y cómo así? Aleluya. Porque dentro de la iglesia hay muchas personas que están engañándose a ellos mismos. Porque se han dejado engañar de Satanás. Porque la serpiente lo ha mordido y se han dejado envenenar. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se han dejado envenenar? Claro que sí. Porque lo que viene pasando es que en estos últimos tiempos muchos se han llenado de vanagloria. Y viven una vida llena de vanagloria. Y ignoran que ellos mismos se engañan a sí mismos porque los vanagloriosos no entran al reino de los cielos. Muchos están viviendo bajo mentiras. Que lo que tienen es un espíritu de mentira en la lengua. Y creen que así heredarán el cielo. Y están engañándose a sí mismos porque la palabra dice que los mentirosos no entran. Otros se han llenado de celos y envidia. Un celo y envidia que se los está comiendo vivos. Y aún ellos así quieren predicar y quieren danzar y quieren hablar lengua y estar lejos de Dios. Porque los envidiosos ni los celosos heredarán el reino de los cielos. Están los que viven en contiendas y en pleito. Que lo que esperan día a día con un gozo en su corazón de con quién van a tener pleito. Y ellos se llenan, se deleitan en poder tener pleito con quien sean. Dime tú y yo te diré. Y ellos mismos creen que están bien delante de Dios. Y creen que así mal para el cielo. Pero se engañan a sí mismos. Porque los que tienen contiendas y pleito tampoco heredarán el reino de los cielos. Mis amados hermanos, tenemos amados hermanos que entender que hoy día hay muchos que se han dejado engañar. Y no porque las personas profeticen. No porque las personas hagan milagros y prodigios. Heredarán el cielo. Aleluya. Porque en aquel gran día van a decirle al Señor Dios mío. Pero en tu nombre yo profeticé. En tu nombre yo sané enfermo. En tu nombre yo arrepentí a demonios. En tu nombre que no hice Dios. Y yo le diré en aquel gran día. Apartaos, apartaos, apartaos de mí. Hacedor de maldad que nunca los conocí. Mis amados, no se dejen engañar por el que profetiza, por el que hizo un milagro. No se dejen engañar. Porque al fin del día, donde hay necesidad, si Dios tiene que usar a quien sea, Él lo va a hacer. Pero eso no te garantiza que eres salvo. Hay muchos que viven engañados, que se creen que porque Dios los usa de tal manera, ya tienen el cielo gano. No, mis amados, sentimos la vanagloria. Porque hay muchos que se están muriendo hoy día por títulos. Que si no tienen un título, se enojan. ¿Cuántos no se apartan porque no le dieron un título? ¿Cuántos están peleando porque quieren ser reconocidos? Que si, ¿cuántos quieren ser reconocidos como profetas, como misioneros, como evangelistas? Y se enojan si no son reconocidos. Si aquí nosotros no somos nadie, el único grande es Dios. Y la gente está viviendo una vida engañada. Que quieren ellos ser los grandes. Cuando el único gran yo soy es Dios. Y viven una vida engañándose a sí mismo. Y lamentablemente van rumbo al infierno. Pero te digo yo a ti, las buenas noticias son que si estás teniendo esos síntomas, estás a tiempo de que los reprendan en nombre de Jesús. Estás a tiempo que le pidas al Señor misericordia y que te liberte de ese espíritu que te zarandea de vanagloria, de envidia, de celos, de contienda, de chismes, de murmuraciones. Mira, mis amados, porque una cosa es señalar pecado cuando Dios te envía a hacerlo. Pero otra cosa es que si tú ves que un hermanito está caído, de la gracia del Señor que ha decaído, es para tú extenderle la mano y ayudarlo a levantarse. No es para ponerle el pie. Porque la palabra claramente dice que crees tal firme, mire que no caiga. Porque todos estamos propensos a caer. Si tú te sientes más superior que nadie, estás de arrepentirte. Porque aquí el único santo, santo es Dios. Aleluya. Las buenas noticias son que si estás sintiendo síntomas de celos, de envidia, de managloria, estás a tiempo de arrepentirte. Si estás todavía deseando ser reconocido, todavía estás a punto de arrepentirte. Aleluya. No te dejes engañar. Tú que me escuchas, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque Dios está buscando que le seamos fiel al 100% y que podamos echar de nosotros toda contienda, toda vanagloria, toda envidia, todo celo en el nombre de Jesús y guardarnos para el Señor. Porque aquí el único grande es Dios. Aleluya. Dios te continúa bendiciendo grandemente. Dios me los bendiga. Un abrazo y uno más grande de parte de Abba Padre. Dios me los bendiga. Gracias.